La celebración del Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 que tendrá lugar el próximo octubre en la India, ha despertado el entusiasmo entre las indias más jóvenes que aspiran a ser convocadas algún día para defender la camiseta de la selección. La participación de la India, que por primera vez logra un pase para disputar esta competición por ser el país anfitrión, no solo trajo un aumento de mujeres a los terrenos del juego, sino también una mayor visibilidad para un deporte que desde hace años buscó un sitio en una nación fanática del críquet. Ni la Liga Nacional Femenina, que se fundó hace seis años, ni la posibilidad de que las mujeres puedan optar desde 2018 al Balón de Oro, ha abierto tanto las puertas del fútbol femenino en la India como esta próxima competición internacional, que ha visto nacer en los últimos meses nuevos clubes en busca de talento. Sociedades deportivas como su Deva Delhi FC aprovecharon el tirón de este evento para crear una escuela de formación para jóvenes que, a pesar de su corta vida, están dispuestas a darlo todo. Las 24 jugadoras que componen este equipo preparan sus encuentros en unas instalaciones deportivas situadas en el norte de Nueva Delhi, donde disfrutan además de un servicio de residencia que las mantiene unidas todo el día y que ha contribuido a mejorar su conexión tanto fuera como dentro del campo, con el único fin de algún día poder portar el escudo de la Selección Nacional.